Antes de comenzar el video, muchas gracias a todos y cada uno de los nuevos miembros del canal. Pero también quiero agradecer a todos aquellos que nos han apoyado casi desde el inicio del canal o de manera constante. Me refiero a esas personas cracks, mastodontes, máquinas, fieras y todo lo que quieran, que llevan más de 2, 3, 4, 5, hasta 7 meses siendo miembros. Y también voy a agradecer a todas esas personas que obviamente aunque no sean miembros, siempre veo su comentario apenas subo el video, ya que todavía ni siquiera comento yo, pero ellos ahí ya tienen su comentario bien puesto. Así que a todos ustedes también muchas gracias. Por lo que para ya no alargar tanto esto, ahora sí comencemos con el resumen. ¿Te imaginas que por mala suerte del destino te veas obligado a besar a una chica? Porque si no, puede que mueras o aún peor, seas virgen para toda la vida. Pues bueno, esto es más o menos lo que le pasó a nuestro prota Seiji Aino, a quien se le apareció un Shinigami en la puerta de su casa diciéndole que si no la besaba, ella moriría. Aunque más bien eso fue lo que él entendió, y que de hecho después de haber visto sus poderes, supo que de verdad esa chica era un Shinigami, y necesitaba besar a su waifu ya que si no ella moriría, dado que por accidente esta waifu escribió su nombre en la Kiss Note, o sea una especie de Deep Note, pero de amor. Entonces nuestro prota viendo que no tenía más opción, pues besó a esta waifu, que cuando la miró bien se dio cuenta que era bastante linda. Sin embargo ese beso no funcionó porque a quien debía besar no era ella, sino otra persona que estuviera anotada junto a su nombre, ya que según las reglas de este Kiss Note, los dos nombres que estén escritos irremediablemente se verán atraídos, tal como lo mostró la waifu al poner el nombre de dos políticos. Pero lo cierto era que si esa pareja no se besaba, ella moriría, y el prota quedaría virgen para toda la vida. Así que sin más opción, Seiji se fue a la escuela para ver si alguien podía ser su pareja, y la Shinigami diciendo que no la vería nadie, estaba toda tranquila exhibiéndose con su Kiss Note, hasta que a lo lejos el prota vio a su crush, una chica llamada Akane, la más popular de su salón. Aparte de que también destacaba por su gran trama, fue en eso que la pelirroja se le acerca y saluda al prota. No obstante, Seiji se ha preocupado de que la Shinigami fuera vista, pero al parecer Akane no la veía, y para comprobar que nadie la veía en serio, le bajó losiones a la pelirroja, y a pesar de que Akane no se ruborizó por pasar la vergüenza de mostrar todo, parecía que estaba más interesada en la chica que estaba con el prota, a quien Seiji quiso decir que no era nadie importante. Pero cuando la Shinigami le reclamó el por qué decía eso después de besarla, resulta que cuando Akane escuchó eso, desató su lado psicópata, y trató a Seiji como un infiel, porque sabiendo que a ella le gustaba él, andaba de mujeriego besándose con otras, y sin escuchar más explicaciones, esta waifu resultó ser una total yandere que iba a desvivir primero a la Shinigami, para luego cortar a nuestro prota. De esa manera Seiji tuvo que esconderse con su Shinigami a quien le reclamaba por andar diciendo eso, pero además se enteró que la chica popular que él tanto miraba también le gustaba a él, algo que lo ilusionó, pero ahora andaba en un problemón que no sabía cómo resolver, y es que inclusive rechazó la idea de colocar el nombre de Akane junto a él en la Kiss Note, aunque cuando la Shinigami decidió hacerlo, en un punto no reaccionó, y es que resulta ser que Akane los encontró y había apuñalado a esta waifu por la espalda, para horas ir por el prota reclamándole por qué hacía eso, cuando ella lo estuvo esperando para que le hiciera su confesión, pero antes de que eso ocurriera, este ya se estaba besuqueando con otras chicas, hasta que cuando Akane iba por el prota, de un momento a otro lo besó, y es que por lo visto la Shinigami se había hecho la desvivida para describir el nombre de Akane junto al prota, y de esa manera se llegó al beso en donde la Shinigami le dice que una vez sus nombres están escritos en la Kiss Note, es muy seguro que en el futuro se casen, esto obvio le encantó a la loca de Akane para luego tener otra revelación, porque la Shinigami en realidad era un ángel, y se había vestido así toda tétrica porque según ella le gustaba hacer cosplay, pero ahora como mostró su verdadera forma, ella dice que su trabajo es hacer de cupido, y al comentar que había unido a Seiji con la peli roja, Akane se calma, pero de nuevo se lo comienza a chingar cuando Guri, que así es como se llama este ángel, le dice que ella colocó su nombre también, y aprovechó de robarle un beso después de haberla protegido como hace rato, y ya luego el prota se había quedado desmayado después de que la loca se le fuera encima, pero ahora es recibido por Guri con un rico besito mañanero, y es que al parecer ahora Guri viviría con él por ser su amante, y es que ya lo tenía resuelto, le había lavado el cerebro a su familia para que la aceptaran como una más de ellos, pero además el ángel supervisor de Guri tomó el cuerpo de su gato para hacerlo parecer bien perturbador ahora, aunque lo cierto era que este tipo llamado Coralia le decía a Seiji que si no había sido desvivido por la loca, era porque había recibido la bendición angelical, lo cual lo hacía inmortal, tanto a él como a Akane, ya que estaban en una relación con un ángel, así que sabiendo eso podía irse a la escuela tranquilo, dándose cuenta también que dentro de todos sus familiares su hermana Aqua no había sido afectada por Guri, pero una vez que llegó a su escuela fue recibido por su otra chica, quien a pesar de estar contenta por andar emparejada con su crush, igualmente le molestaba a esa gata rompe hogares que le quitaba a Seiji, y quizás haya otra que se le sume, porque a esos tres se les quedó viendo una rubia un poco sospechosa, pero una vez estaban los tres juntos, Coralia aprovechó para contarles lo que implicaba compartir la bendición angelical con Guri, y es que además de los beneficios, también compartían sus responsabilidades, lo que significa que debían hacer labores de ángeles, porque si no se irían al infierno junto a Guri, y para evitarlo debían emparejar gente, y cuando Guri se proponía hacerlo con su Kiss Note, a lo random Seiji la detiene, porque no debía ser tan irresponsable, y Coralia al verlo se va al cielo tranquilo, sabiendo que el prota haría un buen trabajo a pesar de que le tocara lidiar con una loca y una despistada, pero en fin, que después de clases el prota tuvo que salir corriendo de su salón, porque todo el mundo lo estuvo viendo con envidia porque Akane estuvo muy cerquita de él, así que huyendo cerca del tejado, mientras que Guri disfrutaba de sus dulces, esta güey fue así como si nada le robó un beso, y Seiji sin saber cómo responder, terminó recibiendo los reproches de esa rubiecita que los estuvo espiando, reclamándole que si estaba con Akane, porque él era infiel con esa otra, fue así como ella tropezando hacia el prota tuvo la oportunidad de robarle el Kiss Note, y estando en el tejado quiso quedarse con ese objeto, pero antes de hacerlo, lo raramente el suelo donde estaba se desprendió, y parece ser por el escudo que usó, y entonces el prota por salvarla terminó cayendo encima de ella, teniendo una mala posición en la que lo encontró Akane, y de nuevo la pelirroja enloqueció, y esta vez su ira iba atrás de la rubia, quien se salvó porque una barrera rara la protegió, hasta que después de tanto esconderse, el prota la pudo encontrar primero, y la capturó intentando escribir su nombre junto al de Akane, porque aquí nos enteramos que esta rubia la amaba, y habiendo escuchado todo lo de la Kiss Note, quiso intentar emparejarse con la pelirroja, pero ese diario solo podía ser escrito por ángeles, así que la rubia se quedó sin nada, aunque en ese instante apareció Akane y la rubia confesando su amor, y quiso hacer recapacitar a la pelirroja, ya que según ella su amor por el prota era ficticio, pero Akane le dijo que no, aclarando que desde antes ella la amaba, sin embargo todo esto se enrareció, cuando la rubia confesando su amor fue rechazada, porque Akane le dijo que eran hermanas, así que esto ya se nos puso algo norteño, y como a Guri le gustan las relaciones bastante raras, quiso complicar aún más las cosas al escribir el nombre de esa rubia con el de ellos, para que así se formara un aren con pleno derecho, y cuando la rubia quien por cierto se llama Yuzu quiso besar a Akane, ella se terminó tropezando para al final besar a Seiji, a quien supuestamente más odiaba, así que de nuevo Akane perdió los estribos, para así pasar a puñalar a todos y liberar su ira con el prota, pero ahora que llegó otro día, vemos a la loca de Yuzu vigilando la casa de Akane, para ver que cosas de ella se acaba de la basura para coleccionarlas, pero por más perturbada que estuviera, a Guri esto le parecía divertido, y por eso tan temprano se juntó con esta loquita, para luego saltar con nuestro prota quien se disculpó con su hermanita Aqua, porque iría a un campamento, pero nada más la tocó esta lo mandó a volar, y lo hizo en el momento menos indicado, porque justo en ese instante Akane estaba llegando para buscarlo, y al ver a otra chica hasta pensaba en desvivirla, pero nada más supo que era su cuñada se calmó, porque supo que no era otra gata rompe hogares, para que así Seiji junto a su chica se prepararan para ir a clases, y encontrarse con otro desmadre, ya que resulta que en la escuela Guri junto a Yuzu, quisieron hacer su labor de ángeles, y para eso hicieron casting para emparejar personas, que tan solo con decir cuál era su crush, estas lo anotaban en la kiss note, y listo, así decidían cómo se hacía una nueva pareja, aunque llegaban al punto de hacerlo tan random, que de nuevo juntaron a dos tipos que se besaron, y por esa razón Seiji quien andaba caramelado con su pelirroja, les tuvo que quitar el diario, porque se estaban pasando de lanza a rejuntar personas, que ni siquiera querían ver a la otra, por eso llevándose a su loca, el prota pensó en hacer un mejor trabajo, mientras que contentaba a Kane al apartarla para él solo, sin embargo cuando Guri quedó a solas con la rubia, la sorprendió al decirle que ella también le gustaba el prota, pero solo porque le parecía divertido, ya que aún no conocía que era el amor verdadero, así que Yu subiendo eso se dispuso a enseñarle cómo era eso de enamorarse, aunque en eso ya se distraen porque les cayó una nota al salón donde estaban, mientras tanto Seiji iba sin mirar al frente en los pasillos, y por eso se tropezó con su delegada Mari, quien se cayó junto a unas cajas que cargaba, cajas que el prota ayudó a llevar, y fue así como ellos después coincidieron con el encuentro del profesor Kuzunoki, quien por esa nota que dejó caer y que las chicas leyeron, ellas supieron que ese profe estaba enamorado, así que antes de interrogar quién era, en eso llegó el prota junto a la delegada, a quien nada más ver al profe se puso a modo esposa sobreprotectora, demostrando así que ambos se gustaban el uno al otro, sin embargo cuando el prota le preguntó que si estaba enamorada, la delegada Mari dijo que más bien quería alejar a alguien que estaba enamorada de ella, y parecía ser este profe, esto llevó a discusión a Seiji, Guri, Yuzu y a Kani, ya que no estaban seguros si rejuntarlos o no, y de esta manera quedaron en que los observarían un poco más, aunque Guri y Yuzu querían hacer quedar mal al prota con su opinión, ya que a Yuzu le interesaba desprestigiarlo frente a Kani, fue por eso que ellas se fueron por su cuenta a demostrar que esos dos si se querían, pero Seiji quería ser más conservador y no tan radical como las chicas, quienes amordazaron a Kuzunoki para que declarara su amor en público con el micrófono de la escuela, así que no más tuvo el chance, este tipo escapó de esas locas, mientras que el prota iba y hablaba a solas con la delegada Mari, a quien le preguntó directamente sobre sus sentimientos hacia el profe, pero ella dijo que no era más que cariño fraterno, ya que su torpeza le recordaba a su hermano, para que luego Mari bromeara con eso de que pensaba que quizás él se le confesaría dejando a Kani por ella, pero sabiendo que la desvivirían, eso solo quedó en broma, pero esas palabras las pudo escuchar el profesor, y recordando cómo se enamoró de Mari aquella vez que le encontró sus poemas, pues la forma tan amable de cómo lo trató, pues fue lo que realmente le robó su corazón, pero ahora sabía que eso no era más que un cariño medio familiar, por lo que el prota sabiendo eso se fue a hablar con el profesor, y en eso que se lo encuentra Yuzu parecía también encontrarlo, porque al parecer ellas tenían otro plan, el cual era simular un robo, pero para eso el profe debía de ir para que hiciera su papel de héroe, y de esa manera hacerla tirar el corazón de su chica, aunque mientras Guri estaba siendo de ladrón, lo hizo tan torpemente mal que captó la atención de Mari, pero justamente ellas se pusieron al frente de un banco que estaba siendo robado, quedando así atrapadas por esos tipos como sus rehenes, en donde justamente Seiji y el profe las vieron, preocupándose porque el supuesto plan de disimular un secuestro, al final sí fue un secuestro, no obstante las chicas parecían comportarse como si nada, y es que una diciéndole al prota lo torpe que fue, y la otra en cambio regañaba al profesor, diciéndole que se devolviera a la escuela, ahí fue donde había un problema, ya que Yu subeía una oportunidad, y el profesor podía demostrar a la waifu lo mucho que la quería al exponer su vida por ella, pero cuando el profe fue y se lanzó a golpear al secuestrador, terminó dando un golpe tan débil, que lo que hizo más bien fue que ese tipo apuntara a la rubia, y por esta razón el prota salió a protegerla, y más bien Seiji terminó acelerando el corazón de la rubia, quien no entendía por qué la hacía eso por ella, pero en fin, que recibiendo el disparo, justo en ese preciso instante iba apareciendo a Kane quien lo estaba buscando, y Mari diciéndole a la pelirroja que esos tipos habían lastimado a su novio, solo con eso hicieron que esta waifu se molestara hasta tal punto, que simplemente los secuestradores valieron madre, para que de esa manera se aclarara un punto, y es que Mari sí estaba enamorada del profe, pero no lo aceptaba en ese momento porque era un estudiante, además su plan era graduarse y ganar mucho dinero, para que al momento de corresponderle, ella no tuviera que preocuparse de estar con un hombre con un bajo salario, y si hacía todo eso era porque lo quería, pero a la vez también era realista diciendo que de amor no solo viviría, así que una vez resuelto esto, no había necesidad de poner sus nombres en la kiss note, pero el prota debía salvar a su chica al recibir tanta atención de los medios, en donde inclusive Ayuso a su modo Sundere coqueteó con el prota, y ahora Seiji rodeado de chicas no se dio cuenta que su hermanita lo veía diciéndole que era un idiota, y por qué se lo decía pues tal vez ya te diste una idea, lo cierto era que esa chica tuvo un sueño de niña, reviviendo un momento en la que Seiji la atrapaba en el aire para salvarla de un monstruo que la perseguía, pero ahora en el presente esta chica parecía desconcertada por ese sueño, ya que en el presente ellos dos estaban distanciados, sin embargo mientras usaba el baño no se esperó ver a alguien que saliera de la ducha, y esa era Guri, quien se presentó tranquilamente como la novia de su hermano, y no solo eso, también dijo que habían otras tres que conformaban el are, y parece que esto le cayó re mal a Acqua, y todo empeoró cuando Seiji entró al baño escuchando a Guri, y al hacerlo la vio como Dios la trajo al mundo haciéndolo quedar como un pervertido, y por eso su hermana le lastimó los ojos para que dejara de serlo curioso, y aunque Seiji quiso aclarar las cosas eso no se pudo hacer, porque tanto su hermana como Guri se habían ido, pero por esto mismo el prota en su salón se quedó con un mal presentimiento, porque no sabía si Guri le haría algo a su hermana, aunque por andar balbuceando eso a Kane se puso súper tóxica, pero aclarándole lo que le inquietaba, así calmó a su loca, quien lo recibía con un rico almuerzo y comportándose como una buena esposa, ella le dio diferentes platillos, aunque Seiji queriendo saber el por qué su hermana se distanció tanto de él, a diferencia de cuando era pequeña, el prota le preguntó sobre su relación con su hermana, pero la waifu no le quiso contar sobre su vida privada, así que bueno, mientras tanto Guri se veía con Acqua para presentarle la otra hermana de su hermano, la cual era Yuzu, y la rubia fue más bien con la intención de sacarle chismes del prota a esta hermanita, todo con tal de hacerlo quedar mal frente a Kane, pero entre más mal hablaba la rubia de Seiji, más esta waifu se molestaba, así que frenándola por un momento, Ayagua se delató, porque en vez de odio, expresó otros sentimientos hacia su hermano, sin embargo este momento de confesión se interrumpió, porque regresó el enemigo de sus pesadillas, y ese fue el Diablo Stoll, el mismo que de pequeña la había atacado, y Guri creyendo que eran exageraciones dejó pasar el peligro, mientras que Yuzu sí que había corrido, porque conocía de antemano los rumores de esa bestia, y fue así como la rubia pudo encontrarse por casualidad con el prota, y esta le contó lo sucedido, y como este se preocupó por su hermana, iba a rescatarla, aunque la rubia desundere de nuevo se preocupó por el prota, y se sonrojó al tener otro momento de afecto con él, pero todo eso no valía nada por los momentos, porque Ayagua estaba en peligro, y es que por más que Guri hubiera aparecido para calmar a la bestia, quien en realidad era un pingüino, Guri decía que solo era cuestión de no demostrarle miedo, pero por hacer eso un madrazo recibió, hasta que luego apareció Seiji, y repitiendo casi que la misma escena de cuando eran niños, esta vez Seiji salvaría a su hermanita de un pingüino pervertido, que solo quería el delicioso con ella, y aquí esto como que se volvió turbio de nuevo, pero de esta manera, Acqua saltó a los brazos de su hermano, para que ella pudiera revivir esos tiempos de pequeña, cuando era feliz con él, y cargándola como lo hacía de niños, al final la situación se resolvió cuando atraparon al pingüino, pero cuando Guri comentó lo mucho que su hermanita amaba a su hermanito, pues bueno, Acqua se puso un poco alterada, y ahí el prota sí que dijo que no las entiende para nada, entonces una vez a solas, Guri le pidió un favor al prota, y eso era que tuviera una cita con ella, por lo que saliendo el fin de semana, Guri lo que quería era que la acompañara a que autografiaran su manga, pero la verdad ese día había muchas parejas reunidas, parejas a las que Guri quiso reforzar con su kiss note, pero el prota la detuvo amarrándola a una correa como si fuera una mascota, pero la waifu creyendo que se verían mejor como pareja, lo tomó del brazo para caminar juntos, y así anduvieron hasta que Guri aumentó la velocidad, y lo que fue un lindo paseo se volvió una estenoante carrera, en la que el prota apenas pudo seguir el paso, hasta que por fin Guri pudo frenar comiéndose un helado, pero en eso se observó una linda parejita que envidió un poco al verlas tan felices, sin embargo la alegría duró poco, porque ese tipo fue un mujeriego que engañó a su chica con una, con dos, con tres y otras más, encontrándoselas así en el mismo lugar, y todas molestas le exigieron una respuesta, y el prota por más que quiso reprochar ese comportamiento, de algún modo se sentía como ese tipo, por lo que después viendo que ese tipo respondía como el propio patán a todas ellas, inclusive le levantó la mano a una de las chicas, allí Seiji sí que se levantó a defenderla, pero por meterse donde no lo llamaban, le terminó saliendo bien caro, porque las chicas se hicieron las débiles frente a ese tipo solo para salir con él, pero lo cierto es que eran lo suficientemente empoderadas para amadreárselo, y en el proceso el prota pagó los platos rotos, perdiendo a su vela Kiss Note, haciendo que le cayera una vela encima y la quemara, al ver esto tanto el prota como la waifu perdieron la cabeza, y cuando se le informaron a Coralie, este se molestó bastante pero no sabía exactamente las consecuencias de eso, pero intuía que las parejas anotadas ahí posiblemente estaban en peligro, y fue algo que comprobó el prota el siguiente día, ya que en la escuela Akane lo ignoraba, y así fue cuando llegó e inclusive cuando se vieron en el salón también, entonces Seiji un poco desconcertado porque no tenía el cariño de su tóxica, aprovechó de que Uri había ido a la escuela para preguntarle, pero esta como siempre se hacía Lalo que solo se dejaba llevar por el momento, hasta que después de regreso Uri molestando con que estaban en una cita, fueron interrumpidos por Yuzu, quien se burlaba del prota porque Akane supuestamente había terminado con él, o al menos eso era lo que se decía en la escuela, pero en eso se encuentran con una antigua compañera cupido de Uri, llamada Tiara, y aunque parecía un poco rara, ella les explicó que el hecho de que se hubiera quemado el diario, no afectaba en nada a las parejas y entre ellas hubo amor verdadero, y eso lo vieron en la primera pareja que Uri escribió, la del policía con el otro, y viendo todo ese desmadre el prota supo que sus vínculos no se habían visto afectados, aunque por si acaso Tiara le dejó su smartphone del amor a Uri, para que le sirviera de kiss note, ya que como Tiara iba a dejar de trabajar para volverse mamá, pues de esa manera Uri podía revalidar su relación con el prota, claro, si él quería, pero eso no se lo iba a dejar a Kane, quien toda tóxica apareció disparándole una flecha en la frente a Uri, y aclarando que toda la escena que le hizo en la escuela fue para hacérsela indiferente, ya que solo leyó en una revista que decía que de esa manera supuestamente ella lo enamoraría más y más, pues al final nunca la peló y por eso andaba molesta, pero cuando Seiji le dice que ya no tiene bendición angelical, así que lo podría desvivir, cuando se lo comenzó a cortar no terminó pasando nada, porque Uri ya los había anotado como pareja, volviendo a la misma situación de antes, en la que Yuzu esta vez quería asegurarse de darle un beso norteño a Kane, pero Uri al ver que Seiji y a Kane estaban ocupados, ella misma besó a la rubia para ahorrarse la complicación con esa ya complicada relación, y claro, todo este alboroto no podía pasar desapercibido, siendo visto por una pelirrosada con cara de pervertida que parecía estar tramando algo, pero bueno, ahora saltamos a un flashback de Yuzu cuando era pequeña, y esa vez era regañada para que se alejara de su hermana Kane, aunque a ella no le gustaba la idea, así que huyó molesta con su muñeca y una vez a solas, a Yuzu se le apareció una niña pelirrosada que parecía bien mamoncita, porque solo se le acercó para molestarla, y es que tomando su muñeca, ella se la lanzó a la fuente, y cuando Yuzu quiso atraparla, ahí volvemos al presente, en donde Yuzu iba yendo a su verdadera escuela, haciendo algo raro que le pareció tanto al prota como a Guri una vez la vieron, por lo que esta waifu por la curiosidad se saltó a la barda para alcanzar a la rubia, sin embargo el prota quiso hacer lo mismo en la entrada principal, pero obvio, a un chico no lo iban a dejar pasar, siendo Guri la única que pudo encontrarse con Yuzu, aunque cuando la encontró, la vio con un tipo raro que andaba vestida casi igualita a ella, siendo al parecer su sirviente que hacía de doble, y todo con tal de que ella tuviera chance de esperar a su hermana en la otra escuela, donde en realidad no estudiaba, a quien por cierto esa mañana vio, pero Guri casi la expuso al tomarle una foto a Kane, y todo para conmemorar su faceta de pervertida, y aunque Yuzu no quería delatarse, igualmente pidió la foto, porque para algo debía valer el riesgo, pero en fin, que como Guri no es egoísta, no solo se la envió a ella, sino también al prota, entonces Guri haciendo gala de su nuevo artefacto de cupido, le mostró a Yuzu otras aplicaciones que tenía, tal como era el barómetro de compatibilidad, con la cual podía medir lo afín que podían ser dos personas que colocara en la app, y así lo comprobó con unos tipos randoms, pero Yuzu quiso saber que tan eficaz era eso al probar su compatibilidad con Akane, sin embargo para Akane ella recibió una C, lo que significaba que a la pelirroja le daba igual su hermana, siendo lo normal en este caso, pero eso aguitó a la rubia quien se desconcertó al ver al protaí, porque Seiya apareció minutos después para reclamarle a Guri esa foto hot que le envió, y se sonrojó un poco al saber que su crush tenía una foto hechi de ella, pero luego regañó a Yuzu porque ella no debía perder el tiempo por andar detrás de ella, ya que al parecer eso le traería problemas con su familia, y la cosa se puso un poco intensa cuando Yuzu veía que la compatibilidad de Akane y el protaí era más que superior, por lo que se fue corriendo, y sin aceptar la realidad, ahí volvemos de nuevo al flashback, en donde Yuzu era rescatada por Akane, ya que cuando iba a caer con su muñeca, no se dio cuenta que a la fuente donde se dirigía estaba llena de pirañas, y desde ese entonces Yuzu creyó que ese gesto de su hermana era verdadero amor, pero lo cierto fue que Akane regañó a esa pelirrosada por ser tal mamoná con la pequeña, y solo comentó que si acaso ella era el escudo de la familia, pues sabía muy bien que no podían congeniar, y así se despidió dejando atrás a una chica ilusionada, que ahora en el presente no entendía cómo era que su hermana le gustaba a un tipo tan corriente como Seiji, en vez de escogerla a ella sobre todo lo demás, pero el detalle estaba que Yuzu no consideraba que eran hermanas, pero bueno, que en eso cuando estaba ahí bajo la lluvia, quedando expuesta para ser invitada por un tipo pervertido para que la acompañara, ella con su escudo mágico alejó a este tipo, aunque al usar ese poder en la orilla del río desprendió el piso, para así caer al agua sin oportunidad de salvarse porque no sabía nadar, aunque en un instante se dio cuenta que eso fue Byte, ya que apareció el prota a rescatarla, y esta guay fue un poco impresionada con Seiji y luego lo rechazó a golpes por sostenerla, para darse cuenta que el agua no estaba tan profunda como decía, quedando así como una idiota en los brazos del prota, pero luego de tranquilizarse, esta chica se preguntaba por qué era él y no ella de la que Akane estaba enamorada, aunque de hecho el prota se preguntaba lo mismo, y por esa razón Yuzu lo mandó al agua de una cachetada, ya que él no tenía autoestima sabiendo que era la envidia de otras personas, pero a pesar de eso Seiji igualmente le dijo palabras bonitas a Yuzu, haciéndole saber que la admiraba por lo fuerte que era, y aunque hizo molestar un poco más a la rubia, muy en el fondo esas palabras le gustaron a ella, así que para aliviar el ambiente, en eso llegó Akane entregándole un paraguas, y Yuzu alegrándose por ese gesto de su hermana, al instante se desencantó, ya que ella misma le aclaró que fue Seiji quien se lo mandó a entregar, así que la pelirroja aprovechando la lluvia se puso juntita con su chico, pero de algún modo Yuzu le agradeció en silencio por lo que hizo, robando un poquito su corazón, aunque en eso llega Guri y haciéndole el test de compatibilidad, no entendía cómo es que Yuzu decía que odiaba al prota si la prueba decía otra cosa, pero de nuevo todo este desmadre fue visto por una chica de lentes, que después al otro día tanto Guri como el prota conocieron, y les preguntó que si acaso ellos eran expertos en reunir parejas, los protas para cumplir su tarea como ángeles, aceptaron juntarla con el crush que ella decía, para que de esa manera quedaran de verse después de clases, no sin antes de que el prota recibiera una dosis de cariño por parte de Akan en el salón, para así pasar a ser el centro de odio por derrochar tanto afecto femenino, a pesar de que tenía la excusa de tener gripe por haberse mojado por rescatar a Yuzu, para que así pasáramos con Guri y Seiji de nuevo, quienes reunidos con esta chica hablaron sobre el chico que le gustaba, y ella diciendo que era un poco tímida, sospechosamente pidió que no le contaran a Akan y Yuzu por los momentos, y además no dijo el nombre de la persona que le gustaba, y como si lo tuviera planeado cuando se despidieron, ella dejó caer un manga de esos que le gustan a Guri, para que después en el momento que se vieran, ella también le pidiera a Guri que le llevara toda su colección de mangas, y todo para que en el momento de su encuentro, ella estuviera con Seiji solita, y el prota esquivando a su pelo y roja se fue con esta chica, entre comillas buena, con quien conversó todo el camino mientras iban a ver a ese chico que a ella le gustaba, y sin querer el prota dijo que por su relación con Guri, él era inmortal, así como sus otras parejas, pero sabiendo que él habló de más, solo siguió tranquilo al camino pensando lo buena chica que era Satal Shikimi, pero cuando Guri llegó al sitio de encuentro, se extrañó de que ninguno de los dos la esperara, pero más sospechoso fue que haya perdido su teléfono, con el cual no podía emparejar a nadie, por eso se fue a buscar a Yuzu y a Kane para que le ayudaran a buscar al prota, mientras que este estaba llegando a una casa medio tétrica, en la que le preguntaba a Shikimi si ese era el lugar correcto, cuando el prota le preguntó sobre el chico que le gustaba, ella prácticamente lo describió a él, y en ese momento fue que se dio cuenta que había sido atrapado por una red, para luego ver que esa linda y buena chica terminó siendo esa misteriosa pelirrosada que parecía bien sádica, y pretendía disfrutar del momento con el prota, para así quitarle la virginidad, siendo una manera de quitarle su juguetito a Kane y a Yuzu, quienes por cierto estaban buscando como locas al prota, en especial la pelirroja que no soportaba la idea de imaginar a su novio con otra, sin embargo cuando escuchó de Guri que la chica con la que se había ido el prota era Shikimi, su expresión cambió, porque sabía que si esa chica lo secuestró, era por otra razón más, y era más que todo para molestarlas, fue así como el prota quedó atrapado por una loca que quería torturarlo por puro placer, pero no fue hasta que a Kane apareció en el lugar pidiendo que le devolvieran a su novio sano y salvo, sin embargo Shikimi pareció tener otros planes, porque utilizando un extraño poder atrapó fácilmente a Kane, y viéndolo mucho que había crecido, allí mismo empezó a manosearla, pero en eso también apareció Yuzu, quien quiso detenerlo usando su barrera, y mientras ellas discutían el prota supo que esa chica era prima de a Kane y Yuzu, y al parecer la pelirrosada siempre tuvo como afición romper los juguetes de sus primas, además le molestó ver la expresión que puso a Kane cuando Shikimi iba a decirle al prota el tipo de relación que tenían todas ellas, y por poner esa cara de gente normal Shikimi más se molestaba, porque esa no era la Kane que ya no conoció, hasta que luego cuando Shikimi iba a torturar al prota frente a sus waifus, de manera random apareció Guri, y por eso Shikimi aprovechó en pedirle que la uniera en el harem del prota para hacer sufrir aún más a sus primas, pero Guri al verla no detectó ese amor cálido que sí tenían sus amigas, así que habiendo recuperado su teléfono ya que se lo había robado esta chica, Guri con eso estuvo más tranquila, mientras que Shikimi tras recibir una llamada de su casa dijo que se retiraba porque la necesitaban, así que en otro momento haría lo que ella siempre hacía con sus juguetes, es decir, robarlos y romperlos, así que el prota debía prepararse para ello, pero bueno, por lo pronto debía relajarse porque estaba sano y salvo, y aún más cuando a Kane le pidió perdón por hacerlo pasar un mal rato, y por eso lo mantuvo en su regazo, así mismo a Kane pareció estar fuera de sí, porque hasta inclusive le agradeció a Guri de manera tímida por el hecho de haber rechazado a Shikimi, y por eso Guri quiso grabarla, pero eso no se repetiría dos veces, así que cuando se preparaban para descansar, el prota pareció haber dejado de reaccionar, y cuando Guri midió su pulso comprobó que había dejado de respirar, así que a pesar de ser inmortal, pues sí, el prota se había ido con el de arriba, pero fue por una ocasión especial, y es que siendo recibido por la perturbadora forma de Coralie como ángel, después del shock del prota, éste lo llevó a ver al señor Kami, el cual era el papá de Guri, lo que significaría que el mismísimo dios era su suegro, aunque cuando vio a un viejo cayendo del techo dejó de tomarlo en serio, pero básicamente lo que quería este dios ebre y mujeriego, era que el prota le enseñara a su hija lo que era el amor, para así convertirla en dios, sin embargo Seiya al ver lo torpe que era Guri, prefirió hacerle un favor a la humanidad al rechazarlo, pero igualmente el señor Kami dejó que su hija hiciera lo que quisiera, siempre y cuando el prota la cuidara, así mismo con una intención parecida llegó el señor majo, el cual sería el equivalente al diablo, y además tío de Guri, quien le pedía por su lado que dejara a Guri, para que así ella se fuera al infierno y se convirtiera en la idol del lugar, pero igualmente esta oferta el prota la rechazó, porque al final Guri se aburriría de eso rápidamente en cuestión de días, así que habiéndose acabado esta reunión familiar, el prota regresaba sin saber que sus labios fueron ultrajados por Akane, quien por sugerencia de Guri creyó que lo podía resucitar, así mismo la propia Guri lo quiso intentar, pero el instinto de Yandere de Akane no la dejaba, así que mientras estas dos waifus peleaban, Yuzu quiso intentarlo a pesar de que supuestamente ella odiaba a nuestro prota, pero en ese momento que iba a besarlo el prota despertó, y lo que le dio más bien fue un cabezazo, recordando que dios le había prohibido hacer cosas pervertidas con su hija, y mientras Eiji tranquilizaba a su loca, Guri le decía que se había imaginado que había ido a su casa en el cielo, así que con una sonrisa le dio la bienvenida diciendo además que no le importaba todo lo que sucediera en el cielo, porque eso la aburría, así que como todo esto no estaba llegando a ningún lado, el prota le levantó el ánimo a su hermana al invitarla a la playa, pero se desilusionó cuando vio que la invitación se la había hecho Akane, aparte que ahí estaba Seiji junto a todo su harem, así que perdió oportunidad para tenerlo para ella solita, pero bueno, una vez en el sitio tenemos las típicas escenas de fanservice de sus waifus modelando sus trajes de baño, especialmente Akane y Yuzu quienes invitaban a Seiji a bañarse, y este arrastrando a su hermana consigo, ella se puso de mal humor cuando Akane también la invitó, pero el prota no se incomodó y disfrutó del mar junto a su waifu, así mismo con Yuzu, mientras que su hermanita se iba a nadar sola mientras lo veía con las demás chicas, en donde por cierto Guri se quedó en la sombrilla mirando escenas de Boy Love como le encantaban, aunque en eso el prota le dice que irá a comprar algo, así que ella le pidió prácticamente un mercado de comida chatarra, a la vez que cansada de ver escenas BL, esta vez quiso probar con algo Yuri, así que probando que unas chicas le pidieran que les pasara el balón, ella lo hizo, pero asestando a la trama de Akane, a la cual no le gustó esa bromita, así que la retó un duelo de voleibol, haciendo que Guri se pusiera su traje de baño al buen estilo de Sailor Moon, mientras tanto el prota veía que cerca de sus chicas el ambiente se veía animado, pero no se dio cuenta que la chica que lo atendía muy provocativamente, era la mismísima Shikimi, quien lo había perseguido, así que aprovechando para tenerlo para ella sola, Seiji no se pudo resistir a esta oferta, porque aún le tenía miedo a esta chica, para que así Shikimi pase a decirle que le gustó torturarlo, así que ofreció su cuerpo para que la dejara apuñalarlo, pero obvio Seiji se negó, y la waifu diciendo que no entendía como Akane se había enamorado de un tipo tan aburrido como él, así mismo dijo que extrañaba esa manera en la que Akane desvivía a gente con su mirada fría, tal como su mamá se lo había enseñado, y el prota curioso con esta información por saber más de la familia de Akane, pues Shikimi nos soltó más para también mantener la intriga, entonces de aquí saltamos con agua, quien miraba el partido épico de Akane contra Guri, y se decía que su hermano no tenía gustos para nada, pero mientras estaba en el agua sintió que algo se movía a su alrededor, y llegando inclusive a rasgar su traje de baño, y ahí se dio cuenta que quien la atacaba era el pingüino pervertido de la otra vez, quien parecía tenerla en sus garras, pero en ese preciso momento apareció Akane a partirle su cara para así salvar a su cuñada, mientras tanto el prota seguía hablando con Shikimi, quien le contaba el tipo de familia a la que pertenecía Akane y Yuzu, ya que al parecer una se especializaba en atacar y la otra en defender, sin embargo las mamás de cada una de ellas no parecían llevarse bien, entonces esta waifu seguía contando que antes Akane era bastante poderosa, pero se debilitó con el tiempo, y como ella era la más cercana a la familia principal ya no podría divertirse con ella, así que debía pensárselo bien porque si no Akane sería destruida por su propia familia por su debilidad, ante toda esta revelación el prota la detuvo, porque quería que sus propias waifus le dijera la verdad, así que dicho esto la pelirrosada lo dejó en paz, mientras tanto Akane seguía luchando con el pingüino, pero parecía que esta vez esa bestia tenía la ventaja, pero no fue hasta que después de unos ataques Akane se cansó de que la consideraran débil, y de esa manera le devolvió el ataque al pingüino con la ayuda de Guri, quien le pasó un bate y lo mandó a la chingada, para que de esa manera Aqua estuviera tranquila, mientras que Seiji llegaba ya después de que había pasado todo este alboroto, una vez de regreso el prota se enteró de lo sucedido, y cuando le preguntaron a él por qué se había tardado tanto, Guri insinuó que seguro estaba con otras chicas, poniendo más tóxica a su tóxica, pero Aqua para no ser tan ingrata al final le dijo al oído a su cuñada que a su hermano le gustan las chicas fuertes, así que era una especie de protip que debía tener presente para conquistarlo, para que luego el paseo continuara con una prueba de valor que les propuso Guri, ya que casi al anochecer los llevó a la escuela, y al parecer ella quería juntar una pareja que nadie quería dejar que estuviera, entonces conociendo esa razón los protas no vieron esto como una prueba de valor, sino como un paseo más en grupo, pero antes de que comenzaran a marchar hacia la azotea el prota sintió una sombra detrás de él, que luego no le prestó atención, hasta que llegaron a un punto en el que todo comenzó a sentirse raro, especialmente cuando la pareja comentó que con los grupos grandes la ventaja es que cuando desaparece uno, los otros no se dan cuenta, así que dicho eso Yu subió en una esquina a un espectro, que la asustó por completo, para luego ser llevados a un cuarto aparte, y Ayakane estaba emocionada porque en situaciones así, ella podría rejuntarse más a Seji por el supuesto miedo, pero la cosa empeoró cuando Guri y Ayakane fueron absorbidas por un espejo hasta la azotea, y una vez a su ala las dos chicas estuvieron tranquilas porque sabían que el prota la rescataría, pero además Ayakane aprovechó para confrontar a Guri, preguntándole si ella de verdad sentía amor por el prota, porque si no lo mejor era que se alejara, y cuando Guri dijo que si acaso estar juntos y divertirse era amor, pues ella confirmaba que estaba enamorada, pero Ayakane le aclara que amor es cuando sientes algo que te molesta en el corazón, pero luego de decir eso saltamos con Seji y Yuzu, quienes seguían con la parejita camino al tejado, pero aún no dejaban de estar preocupados por las chicas, pero Yuzu no podía caminar del miedo, razón por la cual el prota la cargó en su espalda, hasta que después de tanto desmadre por fin pudieron llegar al tejado, encontrándose con Akari y Guri, quienes andaban chingándose espíritus a diestra y siniestra, hasta que al final Guri pudo emparejar a estos chicos quienes resultaron ser espíritus, y al parecer hicieron eso porque los otros espíritus no aceptaban su relación, así que los retaron a llevar unos humanos hasta allí, entonces pasando la prueba pudieron irse juntos al cielo, emocionando a Kane porque ella quería algo parecido con el prota, pero Seji y Yuzu apenas reaccionan al saber que estuvieron todo el tiempo con espíritus, pero el prota tuvo una preocupación mayor, porque su tóxica se molestó al ver que cargaba Yuzu, pero Guri veía esa escena pensando en las palabras que le dijo a Kane, y examinando su pecho para ver si sentía alguna molestia, percibió que no sentía nada, y esta inquietud se la llevó hasta su casa, llegando a tal punto que al otro día Guri despertó colocándose un puñal en el pecho para ver si sentiese algo que le dijo a Kane, pero cuando el prota entró lo preocupó bastante porque pensó que su wefo estaba triste por algo, creyendo que quería desvivirse, así que poniéndose en modo sobreprotector luego le dijo que su mamá la llamaba, y todo era porque la había conseguido en Yukata para el festival de la noche, sin embargo cuando Guri invitó al prota, este la rechazó, porque ella tenía planes con a Kane, así que bastante molesta, ella salió por su cuenta diciendo que iría sola si eso era lo que quería, aunque en ese momento que salía, a Kane y Yuzu la vieron, volviendo a sacar ese lado yandere de la pelirroja al ver que vivía en la casa, pero al final no fue a mayores, aunque luego cuando Guri se fue a buscar un manga para pasar la rabia, allí conoció a un chico guapo que la ayudó, aunque lo primero que pensó la waifu fue emparejarlo para una boy love, sin embargo este chico aclaró que le gustaban las chicas, chicas lindas así como ella, y esto claramente fue una insinuación que Guri aceptó porque estaba molesta con Seiji, por lo que de esta manera ella tuvo una cita con un desconocido que la consintió en todo lo que hacía, y cuando estaban comiendo este chico preguntó si ella tenía una relación, razón por la que Guri habló de Seiji, diciendo que no sabía lo que era, ya que si bien era su amante, él se quejaba por todo, tenía un temperamento complicado y además no le acompañaba a los sitios que quería, o sea que era el tipo que las trata mal pero aún así las trae locas, y esto lo comprobamos más adelante, ya que ellos dos siguieron con su cita en el festival, en donde Guri como si fuera un truco de magia se puso su yukata con un chasquido, cosa que a este simpático chico no le sorprendió, pero la waifu pensó que si lo hubiera hecho frente a Seiji, su reacción hubiera sido distinta, e inclusive la regañaría, pero de nuevo la waifu se dijo que no debía de pensar en el prota, así que nada, ya de vuelta pasó a disfrutar de su cita en donde comieron de todo, y hasta en un evento los confundieron como novios, pero Guri al ver tanta gente dijo que así no podría ver los fuegos artificiales, pero este chico dijo que le tenía el lugar perfecto, quedando hacia ellos dos solos viendo los fuegos artificiales, y aquí este tipo comenzó a hacer su jugada, diciéndole que si su novio no la quería, él sería mejor partido para ella, así que la intentó besar, pero al hacerlo Guri recordó a Seiji, y es que a pesar de que la tratara mal, era con él con quien quería estar y hacer esas cosas como tomarse de la mano y besarse, por eso es lo que te digo que a esta waifu le gusta que la traten mal, aunque tampoco exageremos porque Seiji no es tan malo, pero cuando Guri escapó de ese chico que la intentó besar, aunque si exagero un poco lastimándole los ojos, una vez en su huida se encontró con el prota, y supo que Seiji la había buscado a pesar de todo, y fue así como al verlo ella lo besó, aunque no contempló que la tóxica estaba cerca, aunque eso no le importó porque igual disfrutó de molestar a la pelirroja, mientras tanto vemos a este simpático chico con sus ojos lastimados, y ahí nos enteramos que ese tipo había sido una marioneta de majo para que Guri se pasara a su bando, pero por más chico apuesto que utilizara, sacar a Seiji del juego sería más difícil de lo que pensaba, y a este tipo no le importaba nada ya que inclusive Coralie lo había descubierto, pero majo aclaró que después de este intento ya no tramaría nada más contra el prota y Guri, así que debía quedarse tranquilo al menos por ahora, pero los problemas no se quedaron hasta aquí, porque luego vemos a la madre de Akane contactando a Shikimi, quien andaba terminando de chingarse unos tipos que la habían encargado, entonces esta señora le preguntó a la chica el tipo de relación que tenía su hija con el chico de la foto, o sea nuestro prota, y una vez que supo que su hija se había enamorado la mandó a llamar, para decirle que debía terminar con su novio ya que ella sabía cuáles eran las reglas de su familia, y ya te doy el contexto para entender todo esto, Por ahora volvemos con nuestro prota quien había hablado con Coralie sobre lo sucedido con majo, recordándole que debía enseñarle a Guri lo que era el amor, algo que había descuidado, sin embargo mientras estaban hablando este fue lastimado por una bala en la cabeza, ya que al parecer la familia de su waifu lo había mandado a dormir, así que menos mal que era inmortal, y por lo visto este tipo fue mandado por la familia de Akane, quienes se encargaban de hacer este tipo de trabajos de matar, y Yuzu quien sabía también de este hecho, aquí nos enteramos también que si bien a la familia de Akane le toca desvivir a gente, a la suya por su parte le toca protegerla por su poder de barrera, entonces ella quien estaba junto a Guri en un Mike Cafe, ya que Guri quería entender lo que era el amor experimentando este tipo de cosas, Yuzu le dijo que eso no era así, y que si quería experimentar ese tipo de cosas pues podía hacerlo en su casa, donde tenía sirvientes y té de calidad, por esa razón Guri propuso hacer una pijamada de chicas, siendo algo que ilusionó a la rubia ya que ella antes no había tenido amigas, dado que las había alejado por no saber controlar su poder, pero cuando conoció a Guri esta le dijo palabras bonitas sobre su escudo, entonces Yuzu explicó en lo que trabajaba su familia, lo cual era básicamente lo que ya te dije, que la familia de ella protegía personas, mientras que la de Akane desvivía por encargo, y por eso la mala relación entre ellas, y justo que estaban hablando de eso, entra el sirviente de Yuzu a avisarle que el prota estaba siendo atacado por la familia de Akane, porque ellas habían enterado de su relación, y como en esa familia se prohíbe que las chicas tengan corazón, porque según la mamá de Akane solo las hace débiles, pues ahí es donde vemos a Akane encerrada y sin nada más que hacer, en eso le entra un flashback donde recuerda cómo fue su vida de niña, siendo una chica sin emociones ya que era lo ideal para el trabajo, y es que inclusive Akane se relajaba afilando cuchillas, pero conforme creció su corazón siguió igual de frío como antes, y no fue hasta que una vez por casualidad conoció al prota en un callejón donde había terminado de hacer un encargo, y es que Seiji estaba ahí porque estaba buscando a su gato, quien se había alterado y lo había dejado ciego por un momento, razón por la que se tropezó sin querer con la waifu, y sin ver quién era, él le dijo lo amable que era con los animales, y tras haberlo ayudado, el prota siguió diciéndole palabras lindas que la waifu nunca había escuchado, y fue desde ese momento que ella comenzó a prestarle más atención a Seiji queriendo estar cada vez más cerca de él, hasta llegar al punto en el que estaba, en donde su amor estaba siendo negado por su mamá, quien de vuelta había mandado a varios tipos a terminar con Seiji, quien al final fue rescatado por su hermanita que con sus encantos también atrajo a Coralie, pero lo cierto fue que mientras escapaban ellos se encontraron con Shikimi, y nuestro prota sospechando que había sido ella quien lo había mandado a dormir, ella aclaró que no había sido ella, ya que no tenía necesidad de hacer eso, y le explicó el por qué lo estaban atacando, agregando que por su relación con Akane, ella había sido encerrada para que no lo viera más, entonces Yuzu quien sabía esto también al principio se había rendido, pero con las palabras de Guri, éste hizo que la rubia se armara de valor para ir en contra de la familia de Akane, y en una situación parecida estuvo el prota, quien al principio se acobardó, pero con un patadón de su hermanita se llenó de valor para rescatar a su novia, además que recibiría ayuda de Shikimi, quien por alguna razón quería ayudar a Akane. Fue así como comenzó la operación rescate, en donde Guri y Yuzu llegaron primero, y aunque fueron recibidas por los guardias de la familia, ellos no pudieron con el cosplay de Guri, quien con su katana se defendía, pero después de un ataque de humo, Guri emparejó a los guardias en un forzado love boy, para así pasar con facilidad la casa, y Yuzu quien estaba ansiosa por encontrar a su hermana, la vio una vez que Guri abrió todas las puertas, sin embargo la chica que tenía al frente, era totalmente distinta a la Akane que había conocido antes, ya que cuando le hablaban, ella mostraba una mirada vacía que antes no tenía, e inclusive cuando Akane las mandó a regresar, Guri y Yuzu al negarse, terminaron siendo atacadas por ella misma, quien parecía ser otra persona, pero Guri sabía que muy en el fondo era la misma, por lo que Yuzu resistiendo para ver si podía tocar alguna fibra de su hermana, al final terminó apareciendo la mamá de Akane, ya que no iba a permitir que siguieran molestando a su hija, asimismo en ese preciso instante, también llegaba el prota a la casa junto a su hermana, la cual se chingaba lo que quedaba de guardias, y una vez que tuvieron el camino despejado, Shikimi los traicionó, ya que lanzando al pervertido de Coral y a Aqua, y atrapando a Seiji, esta se lo llevó al frente de Akane para ver su reacción, y aunque la mamá de Akane esa cena le molestaba, Shikimi se robó toda la atención cuando comenzó a apuñalar al prota, para ver si hacía cambiar la expresión de Akane, pero ella parecía inmutable, así que su mamá tirándole una katana a su hija, le dijo que debería acabar con eso cuanto antes, y a pesar de que Shikimi lo siguiera torturando, y que dijera que Seiji pasaría a ser su nuevo juguete, lo cierto era que el prota decía que eso no le dolía, porque las apuñaladas de Akane eran las que más dolían, al escuchar eso la waifu reaccionó, y provocó que su madre la bofeteara, por lo que Akane siguiendo con la orden tomó la espada para chingarse al prota, y por más que Yuzu quiso impedirlo, Guri la detuvo porque sabía que Akane aún seguía enamorada, y es que la molestó más al decirle que si seguía así, ella se quedaría con el prota, así que más bien le agradecía por dejarle el camino libre, aunque mientras sucedía todo esto, la mamá de Yuzu había llegado, y parecía cambiar la situación, pero mientras tanto Akane estaba frente al prota dispuesta a chingárselo, o al menos es lo que aparentaba, ya que al quitárselo de las garras de Shikimi, ella entre más lo miraba no pudo aguantar las lágrimas, porque ella era consciente de que a quien amaba era al prota, y lo que temía era que con todo lo que había sufrido Seiji, él la terminara odiando porque en parte todo eso era por su culpa, pero él le dijo que eso nunca, por lo que su waifu se desplomó y se lanzó a sus brazos, porque su amor terminó siendo más fuerte, algo que Guri supo de antemano y se lo restregó en la cara besando al prota frente a ella, y aunque Akane se molestó bastante, reconoció que Guri actuó como una rival y amiga en el amor, pero todo pareció complicarse más porque la mamá de Akane al ver esto, de una vez atacó al prota, pero su waifu lo defendió, pero cuando parecía que iba a comenzar una pelea entre madre e hija, en eso apareció la mamá de Yuzu, quien teniendo poderes defensivos aún más fuertes, contuvo a la mamá de Akane, y a pesar de que calmó un poco la situación al ver que no era para tanto, ya que Akane se había enamorado así como la había hecho ella antes, pero todo se desmadró cuando la mamá de Yuzu vio que tenía una herida en su rostro, poniéndose bastante potente la batalla entre ellas, en donde se echaron en cara varias cosas, y entre ellas nos enteramos que ambas fueron la mujer de un mismo hombre, y aparte de eso la naturaleza de su poder las hacía ser como el agua y el aceite, pero lo cierto fue que cuando el papá de Akane dejó a su mamá, esta señora dejó sus sentimientos de lado para dedicarlos completamente a su familia, pero eso a costa de prohibirle a su hija enamorarse, aún así Guri dijo que lo de esta señora era una fachada, porque ella en realidad era puro amor, a pesar de que lanzara espadas así como su hija, aún así la mamá de Yuzu hizo recapacitar a su rival al decirle que en vez de vivir su despecho de otra manera, la cobró con su hija que no tenía nada de culpa, por lo que el prota aprovechó de confrontar a la señora y decirle que dentro de lo que estuviera posible, él haría feliz a su hija, y de esa manera todo pareció arreglarse, en donde la señora aceptó la situación, la mamá de Yuzu supo que su hija era re norteña al ver su reacción cuando Akane le agradeció por salvarla, y aparte también supo que Yuzu estaba en esa relación donde son felices los cuatro, aunque la única que sí se molestó fue Shikimi, porque se dio cuenta que las cosas se ponían aburridas para ella cuando Guri aparecía, y hablando de ella, esta waifu se sintió un poco extraña al ver el verdadero amor que se demostraban Akane y Seiji, haciéndola sentir un poco rara. Pero en fin, que una vez resuelto todo esto, ya todo comenzó a marchar bien para el prota y Akane, ya que por fin la waifu podía estar juntita con el prota sin ocultárselo a nadie, aunque aún había un detalle, y ese era Guri, con quien no se llevaba bien, pero aún así ahí estaba Akane aprovechando de buscar su cartera en el salón porque la había olvidado, pero en eso que llegan Akane se vuelve súper tóxica porque encuentra una chica en el pupitre de Seiji, y al parecer era Shikimi, quien se había transferido a su escuela ya que había sido mandada por la mamá de Yuzu y la de Akane para que los vigilaran, pero esta chica no parecía ser lo que le encargaron, ya que comentaba que se calentaba de solo saber que Seiji se sentaba en ese puesto, aunque después de ese encuentro la galería de Akane se convirtió en amargura porque no sabía lo que haría esa chica cerca del prota, así que luego de esto también se enteró Yuzu, quien a pesar de que su madre la dejó en el colegio y le pidió que no fuera a ver más a su hermana, esta chica insistía con eso de no desistir de su amor por Akane, y aunque su mamá le quiso sacar por completo esas ideas norteñas, su último intento lo hizo preguntando por Seiji, y a pesar de que su mamá dijo que podrían eliminarlo ante esta opción, Yuzu se negó, porque muy en el fondo sí sentía algo por el prota, pero ese algo aún no lo definía, ya después de haber ido a la escuela de Akane, ella estuvo en la presentación de Shikimi como nueva estudiante del salón de Akane, y ahí fue que entendió el mal humor que cargaba su hermana, ya que Shikimi a pesar de montar un papel de niña buena, ellas sabían muy bien que tramaba algo, y ese algo era una incógnita con alguien tan impredecible como Shikimi, que fue por eso que después Yuzu llamó a su prima al tejado, ya que quería interrogarla sobre sus verdaderas intenciones, y ella repitiendo que solo estaba ahí para vigilar, Yuzu de nuevo no le creyó, y lo que hizo más bien Shikimi fue decirle a la rubia que si acaso no quería eliminar de la ecuación a Seiji, ya que de esa manera ella podría estar con Akane, algo de lo que Shikimi sí tenía razón, pero Yuzu no quería lastimar al prota, así que por todo este desmadre que causó la prima, todos ellos hicieron una reunión estratégica en el receso, en donde la ansiedad de Akane se calmó cuando escuchó de Seiji decir que si la waifu quería hacer algo contra ellos, lo mejor era demostrarle que su relación estaba mejor que nunca, y para eso debía demostrárselo a todo el mundo, y Akane ante eso se emocionó porque podría besar al prota en público, alegrándose de que por fin Seiji tendría la iniciativa, pero esto a Yuzu no le gustó mucho porque vería otro besando a su amada hermana, pero ante la amenaza de Shikimi no tuvo otra mejor propuesta, sin embargo el prota como para aprovechar esa ventaja le pidió a Akane que se llevara bien con Guri, y esta de despistada preguntaba que ganaba a cambio, y el prota diciéndole que la invitaría a lo que quisiera, esta terminó siendo razón más que suficiente para convencerla, a pesar de que Akane casi le da un derrame cerebral de tan solo imaginar pensar en llevarse bien con Guri, así que con esto resuelto luego se nos vino la preparación de la obra de teatro de la escuela, y por eso se vino la selección de papeles en donde el salón escogió a Shikimi como la princesa, luego otros postularon a Akane como el caballero para que así Guri pasara a ser la villana, ya que eso se adecuaba al plan de demostrar en público lo bien que se llevaban, pero Guri no se la ponía fácil porque cuando le recordaba el primer beso que se dio con Seiji, a Akane se le hacía difícil contener su rabia, así que bueno, ya cuando la delegada le preguntó al prota por Yuzu, este le dijo que estaba en la enfermería, y es que al parecer la rubia se sintió mal después de haber conversado con su prima, así que Seiji preocupado la fue a buscar, pero cuando el prota estuvo subiendo las escaleras tropezó con ella, y la waifu con ese revoltijo de emociones en su mente ya no aguantó más, y quiso comprobar sus sentimientos por el prota, por esa razón lo besó, para que luego ella misma desconcertada de lo que hizo se fue corriendo sin palabras, engañándose a sí misma de que no se le había acelerado el corazón, pero así pasaron varios días y Yuzu no apareció más en la escuela, aunque sí seguía yendo a la suya, pero ella misma se golpeaba por haber hecho lo que hizo, y es que por más que se decía que no sentía nada, tan solo recordar ese beso le aceleraba su corazón, pero su amor entraba en conflicto con el de su hermana, y entonces la delegada que le había preguntado al prota por Yuzu, ya que la había incluido en la obra de teatro, fue por eso que el propio prota fue a buscarla, porque en parte se sentía culpable por lo que pasó, pero cuando Yuzu lo vio, ella de inmediato corrió, y Seiji diciéndole que ella estaba porque estaba preocupado, porque en parte se sentía culpable por lo del beso, la chica igualmente lo golpeó, porque él no era nadie para andar adivinando sus sentimientos, pero considerando el gesto, ella se lo pensó, y recibiendo el traje del papel que le correspondía actuar, lo tomó para así tomar su camino sin decir nada, así que Seiji tranquilo, porque de algún modo sabía que la chica estaría bien, todo de verdad se complicó en la obra de teatro, porque ya viendo que tanto Shikimi, como Akane y Guri estaban en sus personajes, el prota no podía hacer nada, porque era un mero árbol, sin embargo Akane como caballero le preguntó a la villana, es decir a Guri, sobre lo que le había hecho a Yuzu, porque era extraño que ella no haya vuelto, fue así como se armó una pelea, y Shikimi estaba complacida porque en cierto modo, ella había sugestionado a Yuzu a que fuera insegura con sus sentimientos, dando como efecto ese beso entre Seiji y Yuzu, y ella dentro de la obra le hizo saber al prota que ella sabía sobre eso, preguntando lo que pasaría si Akane se entera de ese beso, pero tanta amenaza no fue necesaria, ya que Yuzu apareció a mitad de la obra, y como que saliéndose un poco del papel, le pidió perdón a su hermana por robarle un beso a Seiji, y obviamente la primera reacción de la chica fue ponerse tóxica, luego cuando escuchó la explicación de Yuzu, quien estaba confundida con sus sentimientos, después de escucharla, Akane la comprendió, y entendió que ella pudiera querer a otra persona, así que le daría tiempo para que aclarara sus ideas, pero lo más importante, era que Akane le dijo que no le iba a dejar de querer como hermana, así que resuelto todo esto, Akane cayó en cuenta que ese era el momento de demostrar en público, lo bien que se llevaba con Guri, y para ganarse un beso del prota, ella debía dar un beso, y creo que se lo tomó muy en serio, porque Akane terminó besando a Guri, siendo algo que quizás se salió de su personaje, pero ya con el show que dieron, hasta el árbol tuvo su protagonismo, así que todo se valía, para que ya luego Yuzu y Seiji, hablaran aparte los dos juntos, y la rubia diciéndole que no lo odiaba, pero que si lo detestaba, aún con eso a Seiji le pareció más que suficiente, porque eso de algún modo significaba que la Sundered también lo quería, así que podían seguir siendo felices los cuatro, sin embargo la que no estaba tan de acuerdo con esto era Akane, quien no soportaba el hecho de haberle dado un beso a Guri, la cual obviamente se lo echaba en cara, pero ya luego cuando Akane se vio con el prota de nuevo, y estuvo contenta al tenerlo cerca, Guri terminó quedándose sola, en donde después Shikimi le terminó preguntando que si acaso estaba bien con eso, y de nuevo ella estaba planeando causar problemas metiéndose esta vez con la mente de Guri, pero bueno, ya después de tanto desmadre, el prota tendría su tiempo de descanso, ya que su hermanita saldría a quedarse en la casa de una amiga, mientras que sus padres viajaban, lo que significaba que tendría la casa sola para él, o al menos es lo que parecía, porque a pesar de que su hermana le advertía que no metiera ninguna chica en la casa, Akua parecía no considerar que Guri era una chica que se quedaría sola con él, así que nada más se fue a Akua, Seiji se extrañó de no ver a Guri por ningún lado, para que después él escuchara el timbre de la puerta, y resultó ser Akane, quien se enteró de que él se quedaría solo en casa, así que ella lo cuidaría muy bien como amante y esposa que es, algo que obvio el prota no pudo procesar, porque además Akane también había ido a comprar el beso que le prometió, sin embargo en ese momento pareció Guri quien salía del baño, y al estar tan provocativa obviamente afureció la tóxica, pero las chicas no tuvieron tiempo de discutir, ya que después escucharon de nuevo sonar la puerta, y resultó que era Yuzu, quien no iba a dejar que su hermana se quedara a solas con un hombre en la casa, así que el prota sin más opción las llevó a su cuarto, y ahí sí que de nuevo podían ser felices los cuatro, empezando con Guri quien le mostraba sus doujis a Yuzu, sin embargo quien no parecía disfrutarlo tanto era Akane, porque eso significaría tener otra chica en la competencia, pero como si no fuera suficiente tener tres chicas en casa, al prota se le vino a sumar una más, y esa fue Shikimi, quien a pesar de haberle cerrado la puerta con llave, ella igual entró, y para que la dejaran quedarse, la pelirrosada los amenazó con que si no la dejaban, ellos los delatarían, así que sin más opción tuvieron que aceptarla, para que al final terminaran pasando un día todos ellos juntos, donde pasearon y cada quien a su manera se la pasaba bien, aunque a quien más le costaba era el prota, quien tenía que controlar a sus locas especialmente a Shikimi, quien andaba actuando como gata rompehogares quitándole los novios a otras, para que así luego de un ajetreado día, llegaran a la casa para que Akane les cocinara mientras Shikimi jugaba con Guri, a la vez que Seiji conquistaba sin querer a Yuzu al cuidarla, y ya después de disfrutar de la desigual cena, ya que mientras Akane le había hecho a su novio y a su hermano una rica comida, por su parte a Guri y a Shikimi apenas les dio verduras, pero aún así ellas supieron robarse un bocadito del otro plato, para que ya luego cuando por fin se respirara en calma, el prota disfrutaba de un baño tranquilo, que al final no fue tan tranquilo porque Guri lo quiso grabar en un H, porque esperaría que una de las chicas le llegara, cosa que no sucedió porque Akane no lo permitió, y no fue hasta que después tanto Akane como Seiji pudieron disfrutar de un momento juntos, y el prota viéndola tan provocativa, calmó por un segundo sus pensamientos, pero luego se sintió mal porque sabía que su waifu estaba ahí por la promesa que le había hecho, y a pesar de que Akane no lo obligaría a besarla, el prota se decidió a dejar de ser princeso, y sin previo aviso le dio un beso a su chica, la cual obviamente lo disfrutó por completo, siendo un lindo momento que presenció tanto Shikimi como Guri, y ahí la pelirrosada de nuevo aprovechó para hacer sentir mal a Guri, al ponerla como excluida, hasta que después llegó el momento de dormir, y el prota llevando a todas las chicas en una misma habitación, en donde Shikimi era amarrada porque era la más peligrosa, de esta manera Seiji podía estar un poco más tranquilo en la sala, ya que así no molestaba a nadie, y si algo pasaba él podía ir corriendo rápidamente al cuarto, y cuando despertó, como era de esperarse, el prota se encontró con que tenía una waifu encuerada encima, asimismo que tenía a Akane a su lado, y como las otras dos no pudieron quedarse atrás, ahí estaba Seiji amaneciendo rodeado de chicas como si hubiera hecho cositas, y justo en ese momento llegó su hermana, que viéndolo de esa manera se molestó con su hermano por andar de mujeriego, y una vez quedaron solos, Seiji intentó disculparse, pero obviamente a Akwa no le quería nada de nada, así que molesta ya se fue de la casa para irse a caminar, pero Guri la siguió, y es que ella entendió que Akwa no estaba molesta por lo que supuestamente hizo su hermano, sino que quería llamar su atención, así que para ayudarla, Guri quiso llevarla a cambiarse de outfit, para hacerla quedar más linda para su hermano, porque a Guri le gustaban escenas de amor norteñas, pero por más vestidos lindos que le mostrara, y por más dulces que la llevara a comer, parecía que Akwa lo rechazaba, porque sentía que eso era demasiado femenino para ella, razón por la que se fue aparte, y cuando salió del centro comercial, en ese instante Akwa se encontró con un desmadre, y es que por lo visto el pingüino pervertido había aparecido de nuevo tras ella, y esta vez parecía ser más poderoso, por lo que Akwa esta vez sin tener ninguna defensa salió corriendo, y llena de pánico se quedó en el parque esperando por alguien, especialmente por su hermano, pero quien terminó apareciendo fue Coralie, quien se alegraba de verla, pero en eso también la había encontrado el pingüino pervertido, que solo quería aprovecharse de la waifu, pero Coralie al estar ahí no pudo quedarse de brazos cruzados, así que enfrentó a este monstruo y así lo alejó de la chica, pero al ver que este tipo era persistente, tuvo que usar su forma de ángel para purificar el corazón de este pingüino, y así convertirlo en un animal normal, aunque al parecer el deseo de este monstruo era mayor, y por más golpes que le dio, este igualmente se levantó para una revancha, pero en eso Akwa no permitió dejarse dominar por su miedo, así que de un solo patadón mandó a volar este pingüino, para que una vez llegara a su hermano, ella le demostrara que también había crecido, además viendo que Seiji no había cambiado con ella, y siempre estaba a su cuidado, pues Guri quien estaba viendo esta escena a lo lejos, recordó que hablando con Akwa, esta le había dicho que ella era la única que no parecía que le gustara verdaderamente su hermano, y es que siempre que la veía sentía que le faltaba algo, entonces teniendo en cuenta eso dudó en acercarse, y ese momento de duda fue el que aprovechó Shikimi para posiblemente manipularla, fue así como pasaron los días y Guri no aparecía por ningún lado, ya pareciendo más un gato que una persona, y ya era extraño que por casi una semana no apareciera, fue así como el prota la buscó como siempre, intentando atraerla con comida o cosas provocativas, pero aún así la waifu nada que aparecía, fue por eso que Seiji contactó a Coralie, quien se preocupó por qué Guri no apareciera, aunque ya sabemos que Akwa le perdió el cringe a este tipo, sin embargo cuando tomó la forma de su gato, ahí sí que la espantó de nuevo, pero lo cierto es que ni en clases la waifu había vuelto, para Kan esto eran buenas noticias porque así no tendría la rompehogare cerca, pero a pesar de eso la que sí la extrañaba era Yuzu, porque diciéndole que más allá que fuera su obligación buscarla, ya que si no seguían haciendo su trabajo de cupido sus almas se perderían, pues Yuzu les hacía caer en cuenta lo bien que se sentía cuando Guri estaba cerca, y es que ciertamente las cosas se ponían aburridas sin la cupido en los alrededores, pero en eso que Seiji siguió buscando por su cuenta, notaba que todo era más tranquilo sin ella, aunque al mismo tiempo se sentía solitario todo, y presintió que quizás preguntándole a Shikimi ella podría saber el paradero de Guri, no obstante esta chica andaba con la delegada Mari, y viendo la tensión amorosa que había entre ella y el profe, Shikimi quiso entrometerse para robarle a su crush, así que llegándole a solas al profe intentó seducirlo, pero en ese instante estaba el prota viéndolo todo, y con su cara de shock salió corriendo a detenerla, y llevándose la parte le dijo que no podía andar por ahí robando las parejas de otros, ya que a pesar de que se lo robe eso no hace que sea suyo, y ante esas palabras Shikimi se fue molesta, y todo fue empeorando cuando Seiji le insinuó la posibilidad de que la desaparición de Guri estuviera relacionado con ella, y con esto la pelirrosada se cansó y acorraló a Seiji para torturarlo con su cuerpo y con sus besos, para hacerlo caer en sus embrujos, pero a esto Seiji se resistía, aunque en ese momento como que la waifu se acordó de algo, y aquí es donde vemos lo que sucedió con Guri y Shikimi, quienes hablando, ella le comentó sobre ese algo que le hacía falta para sentir que le gustaba del prota, y fue por eso que Shikimi le dijo que desapareciera, y observara la distancia como era el tipo de relación que tenían a Kani y Yuzu con Seiji, y de esa manera quizás podría darse cuenta de aquello que le hacía falta, y fue así como ella se alegró en parte porque la extrañaran, pero ella reconocía ese sentimiento, así que ella siguió viendo, pero cada vez más parecía que ella no les hacía falta, hasta ahora en el presente, y que veía con una mirada vacía como el prota era abusado por Shikimi, quien parecía ya haber destruido a un chico que se resistió a sus encantos igualito que el prota, pero que al final sí se dio a su seducción, pero ahora el prota pareció atenerla difícil, hasta que por fin sintiendo un temblor, supo que su verdadera waifu estaba cerca, y tras armar un alboroto pudo rescatar al prota, sin embargo cuando supo que ella fue a quien habían llevado hasta allí, Akana se molestó, pero recordando como era su prima le dijo que la que nunca había cambiado era ella, siempre quitándole las cosas a los demás por su inseguridad, razón por la cual se quedara sola, y cuando dijo eso, ella dijo que no sería la única, mostrando donde estaba Guri, quien al ver que la habían encontrado no supo como reaccionar, y lo único que quería saber en ese momento, era sobre lo que significaba ella para el prota, pero Seiji diciéndole que la estuvo buscando todo ese tiempo, y no era como decía Shikimi, que ellos nunca la tomaron en cuenta, Seiji la cagó cuando le dijo que era una molestia, ya con eso a Guri se le destrozó el corazón, y fue gracias a eso que Guri cambió por completo, transformándose en un demonio albino, frío y distante, razón por la que Coralie le reprochó al prota en no medir sus palabras, y de esa manera fue que apareció Majo, quien estaba en complicidad con Shikimi, y de esa manera arrastraron a la waifu al lado oscuro, pero Seiji seguía sin saber qué hacer, mientras que Yuzu lo empujaba a seguir a Guri, quien a diferencia de antes esta vez decía que tenía que trabajar, y su trabajo consistía en deshacer los romances Love Boys que había hecho en el pasado, y a pesar de que Yuzu se la había encontrado de nuevo, la nueva Guri la ignoraba por completo, y Seiji llegando tarde a su encuentro dejó que su primera waifu se le escapara, y aquí llegó el punto de inflexión, porque mientras Majo y Shikimi celebraban su victoria, los protas se separaban porque Akane no quería entrometerse en el cambio de Guri, ya que en cierto modo eso le favorecía, pero por eso Yuzu la dejó atrás, quedando en mal los términos con su hermana, y el prota pues quedó en medio de estas dos chicas y terminó saliendo por su cuenta, ya que no permitiría que Akane lo detuviera para intentar recuperar a Guri a su estado de antes, así que el prota fue detrás de Yuzu con ese propósito, aunque la rubia andaba aún sin superar las cosas feas que le dijo a su hermana, y es que de solo recordarlo le daban ganas de desvivirse, pero eso solo hizo que Coralie tuviera una idea, y es que ellos se desvivieran para ir al cielo y hablar con Kami, y así saber cómo volver a la normalidad a Guri, por lo que sin consultarlo este tipo lo hizo, y cuando los protas llegaron, Seiji y Yuzu se asustaron porque despertaron uno al lado del otro, pero no solo eso, andaban en una habitación oscura que solo demostraba la rabia de Kami por lo sucedido, y aunque le reclamó a Coralie por haber permitido eso, luego se contentó con el prota al verlo, igualmente con Yuzu, por ser amiga de su hija, pero lo cierto es que este señor se preguntaba por qué Majo hizo eso tan complicado, ya que con solo sacar el lado demoníaco de la waifu era más que suficiente, y es que sí, la mamá de Guri era una diabla, literalmente hablando, y por eso Guri era mitad demonio y mitad ángel, así que bueno, Seiji solo tenía que preguntarle a su chica lo que le molestaba, y todo estaría resuelto, o al menos en teoría, fue así como junto a Coralie descendieron, y nada más llegaron al infierno, se encontraron con puros tipos trabajando al buen estilo ejecutivo, escuchando así como unos demonios se quejaban por el mandato de Majo, el cual era completamente distinto a cuando estaba Mamro, es decir, la madre de la waifu, quien era un espíritu libre y era bastante relajada con ellos, hasta que bueno, desapareció y se fue, para que así saltemos con Guri, quien estaba en un hotel junto a Shikimi, quien andaba aburrida y por eso quería salir a las calles, pero Guri modo seria le dijo que no debía hacer eso, porque no era lo que habían acordado, y ella sin hacer caso cuando estuvo a punto de irse, terminó siendo frenada por Majo, a quien Shikimi le reclamaba el hecho de no haberla convertido en demonio, ya que quería ser inmortal y tener poderes, cosa que en parte tenía, pero en fin, la loca quería más, algo que el propio Majo no entendía, ya que le parecía irrazonable que una humana quisiera convertirse en uno de ellos, pero bueno, que por su trabajo debía cumplir su promesa, aunque pensaba que esa chica ya era una demonio, entonces dejándola en el cuarto, lo que Majo no se esperaría, era que Shikimi escaparía, pero Guri deteniéndola le preguntaba por qué hacía eso, o sea al robar las cosas de otras personas, y la chica diciéndole que la molestaba más que antes, ya que siempre la frenaba, en ese instante Guri entendió por qué Shikimi era así, y es que tenía un deseo retorcido de ser vista, o al menos así lo fue desde chiquita, la cual robaba cosas solo para ser notada más que Yuzu y Akane, y viendo ese deseo retorcido, Guri supo que algo así le pasó a ella, así que queriendo olvidar todo eso con trabajo, al otro día se presentó a la oficina de Majo, diciendo que estaría ocupada, aunque este tipo le dijo que no era necesario que trabajara, solo con que esté ahí era más que suficiente, pero ante esto, Guri le dijo que no buscara la sombra de su mamá en ella, así que con esto dicho lo dejó atrás, en donde Majo recordaba cuando Mamro estuvo junto a él, siendo el espíritu libre que hacía lo que quería, y no aceptaba el puesto de Majo porque le parecía una molestia, pero aún así este tipo era feliz, porque con todo y eso, el contemplar a su musa lo hacía más que contento, aunque luego la felicidad de este simp llegó a su fin, cuando Mamro dijo que se comprometía con Kami, y de esa manera vio partir a su waifu, hasta que tiempo después enteró que ellos dos se habían separado, y que después de que Kami le engañara, a Mamro no se le volvió a ver más, y desde ese entonces cuando fue a reclamarle a Kami, en ese instante conoció por casualidad a Guri, y desde ese momento él supo que esa pequeña podía ser su nueva musa de adoración, aunque volviendo con los protas, estos andaban de camino a buscar a Guri, sin embargo a lo lejos escucharon un alboroto que les llamó la atención, y es que todos se pusieron alerta al ver a un humano en las calles, y esa resultó ser Shikimi, quien al verlos también los expuso junto a ella, para hacer que la policía los siguiera también, pero al hacer eso hizo que los acorralara, y en el peor momento crítico terminó apareciendo a Kami, quien después de haberse desvivido por su gerencia de Tiara, la cual les dijo dónde estaban, la waifu solo tuvo que imaginarse al prota teniendo una familia con otras, lo que hizo que ella de un derrame se fuera al cielo para así bajar al infierno, explicando así la manera en la que había llegado, y por su parte Yuzu estaba contenta de ver a su hermana, porque sabía que de algún modo ella también quería a Guri, pero al menos todo este alboroto los llevó directamente con Guri, y cuando la vieron fue igual que antes, esta Guri no era la misma que habían conocido, y por eso Akane se puso a pelear con ella, para ver si un cabezazo la hacía recapacitar, pero no, ni con eso ella pudo regresar, y por más que Yuzu intentara hablar, tampoco eso funcionaba, hasta que apareció Shikimi, y les dijo que si acaso no han considerado los sentimientos de Guri, la cual después de haberlos visto felices sin ella, en ningún momento se preocuparon de buscarla de verdad, y el resultado de que ella estuviera así, fue porque se sintió sola de verdad, y siendo este el caso, entonces el prota recordando las palabras de Kami, le preguntó a su waifu lo que sentía, y de esa manera Guri supo expresar su inconformidad lanzándose al precipicio, y todo era para que Seiji la salvara, ya que ella quería sentirse amada, así que una vez que el prota alcanzó a tenerla en sus brazos, antes de que cayeran, Guri pudo extender sus alas de ángel, y de esa manera sentir lo que a ella le faltaba, y eso era ser amada, para que así cerrando su amor con un beso, y para despecho de Akane su rival había regresado, pues con respecto a Shikimi, Guri le prometió que si dejaba de tener ese deseo retorcido de llamar la atención, ella le prometía que la incluiría al haren del prota, para que no estuviera sola, así que con este final casi perfecto, Seiji pudo tener su haren donde fueron felices los 4, y casi los 5 pues, por lo que bueno, si te ha gustado el resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte, y sobre todo dejar un comentario de que te ha parecido el video, o que otro anime te gustaría que resumiéramos, por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen, Goodbye.